Nunca quise lastimarla, nunca quise destrozar su corazón Y el amor es sin condición que a diario me brindó Acepta tus desechos, acepta que sin ti le irá mejor Por más que intentes remediar la situación, es mejor dejarla en paz Pero qué maldad, si ya dejó de amarme A poco piensas que fue su culpa, se fue porque nunca cambiaste Ser en vano, rogar de nada sirve seguir tras ella Tú destrozaste su corazón, con más razón no mereces ni conocerla Solo quisiera volver a conquistarla y tenerla cerca Pero pensándolo bien, soy el peor y perdí su amor Pues nunca pude complacerla Si en verdad las supieras valorar con detalles poderla enamorar Tal vez tuviera su cariño y mucho más Tal vez estaría conmigo Pero hoy conmigo está Pero qué maldad, si ya dejó de amarme A poco piensas que fue su culpa, se fue porque nunca cambiaste Ser en vano, rogar de nada sirve seguir tras ella Tú destrozaste su corazón, con más razón no mereces ni conocerla Solo quisiera volver a conquistarla y tenerla cerca Pero pensándolo bien, soy el peor y perdí su amor Pues nunca pude complacerla Si en verdad las supieras valorar con detalles poderla enamorar Tal vez tuvieras un cariño y mucho más Tal vez estaría conmigo Pero hoy conmigo está Lo mejor no se vive en la humanidad No, lo mejor no se beat Lo mejor no se empieinfala No, lo mejor no se primًge Oguien lo mejor no se ven Todo lo mejor no se pueden Lo mejor no se atuellement Lo mejor no se pone Lo mejor no se duele Lo mejor no se some Gracias por ver el video